Estamos en el 12 de septiembre y tenemos que demostrar la justicia a la sociedad de estudio las conexiones mentales que esperan análisis de datos de Putaba, ¿vale? Hemos detenido al tío este de... bueno, tenemos que detener al tío este de los recreativos todavía, ¿vale? Hemos abrigado gracias al chavalín de los recreativos de Akihabara su forma de ganarlo y tenemos que darle un mensaje por... Se para mañana... A ver, es de lo que quiero hablar, ¿eh? Olvídalo, debes descansar, no te preocupes, no es nada importante ¿Verdad la lleva como antes del viaje y ahora? ¿Quieres decirnos algo? Bienvenido Dicente, te trae un souvenir, toma, el director ha muerto es que el camión, si veis el vídeo, el conductor puede desfrenarlo Y el actor de la policía es un accidente en el caso de que alguien estésupendo a la policía Es que es un accidente de la policía No, no, no es un accidente de la policía Sin embargo, no es tan malo ¿Por qué lo haces a la policía? ¿Has visto que te llamaron a la caída de la caída? ¡No es así! ¿Cómo te digo? No, es que... Desde el caso del anterior, la caída de la caída de las cosas es para que se descanse de la caída de la caída de la caída de la caída. Así que la caída de la caída de la caída de la caída... ¿Qué es lo que te ha pasado en la caída de la caída? No sé, pero no hay gente que no conozco con los alumnos. ¿Qué pasa con los alumnos? ¿Qué pasa con los alumnos? Ah, perdón. ¿Estamos trabajando? ¿Makoto? ¿Qué pasa? No, no, pero no puedo crecerlo. No, pero no hay nada que hablar para todos... Hace mucho que no venimos al instituto, que sueño tengo. que te has recuperado del Delta es ¿en serio? que rapidez si no te preocupes, ¿sabes una cosa? los ladrones fantasmas son populares me sorprendió cuando volvimos a Japón la fe ya es saltar a la hora de quien sea nuestro siguiente objetivo, ¿no te parece una pasada? yo estoy gozando nos lo hemos corrado muchísimo, vamos a friar al siguiente pez gordo y sorprender al mundo buenos días y tú eres Sakamoto, ¿no? ah, bueno, sí que también te toca volver hoy sí, me alegro de veros ¿os importa que vaya con vosotros al instituto? me gustaría hablar más sobre el viaje y escuchar vuestras historias de Hawái claro, os cuento cómo nos convertimos en los héroes de Hawái sí, me parece estupendo ¿eh? ¿qué de la clase? ¿nosotros reunimos gente? ¿en serio han muerto? pues parece que estaba en el punto de mira ¿qué le ha pasado al instituto? ¿nos han mal decidido? hombre, pues algo tenéis ahí, ¿eh? ¿y quién me va a ocupar el puesto del director ahora? ¡haha! ¡Ah! hay gente ahí un poco tiene que estudiar sola ese sí no se ve en potencia y aquí nos respondemos a la SAE no 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 hay nada en su contra, podemos decirlo. No hay nada en su contra, no hay nada en su contra. No hay nada en su contra, no hay nada en su contra. No hay nada en su contra, no hay nada en su contra. 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 No hay nada en su contra, no hay nada en su contra. No hay nada en su contra. No hay nada en su contra, no hay nada en su contra. 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 No, no, no. No, 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 no. La Comercia es el club de Acumura. Yo, bueno, lo hago aquí. BigBang Burger. BigBang Burger!? Si te dice amupiado por aquí decidí que se fue a nivel de Hawaí. Mejorás en conciencia, a la compañía que estaba en forza. Te he visto en un caso a lo que tiene que decir, sea vería o el error o el caso... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estoy preocupado! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Mono, no voy a volver. Si no, no voy a volver. Mirad ese de Gomura. y no hay nada la ley de un hombre de un sistema de sí no sé si nada al minuto que iba con la mayúscula borrano pero es que mola de entrada y el sol es posible si no lo parezca pero es un dato con muchos recursos para que quede porque el caso vamos al precio como la mañana O ensayar a los demás Dice que se mira en esta descripción ¿Morgan ha entrado en el palacio de Okumura? ¿Eso es cierto, Futaba? Ha dicho que quería ir solo Eso significa que corre peligro Es muy probable Si, deberíamos ir todos contra él Realmente el palacio de Estara en su sede central Investiré un poco más Muy bien, a por todas También deberíamos investigar esas cosas de desconexión mental Yo preferiría algo más tal de pautela Pero esto es una emergencia Entonces iremos mañana, que nadie lo olvide Vale, estamos a miércoles noche Ala, nos damos gana pero Bueno, vamos a dormir No me dejan hacer otra cosa Okumura Futs Como tipo que está en la lista Parece que ha roto las ventajas de su oficina Ostras, ¿qué ha pasado? ¿Qué miedo? ¿Ha sido la danos fantasmas? No me lo creo A mí no me extrañaría Sí, este lugar es un asco Mi jefe es lo peor Dedica a estar una hora a ser extra cuando él saca Dale a 5 en punto Para lo del fantasma Vamos a borrárselos su magia en él ¿Y cómo lo harían? ¿Despertaría en su corazón? ¿A que te conviertes en lo opuesto A lo que eres normalmente? Así que sería más abierto de mente Me dejó comunicador Y empezaría a tomar la iniciativa Tan increíble como el presidente O como la Futs Básicamente Lo suplico la danos fantasmas Por favor Cumplid mi deseo Ahí estamos Este sitio es enorme Nosotros los abremos Militar No Especialmente No es un concepto de estación, pero no es el concepto de la imagen del señor. ¿Utú? ¡Taká! ¡No se va a entrar! ¿Bien? Voy a comenzar. ¿Pakechi? ¿Pakechi? No se ha pillado. ¿Cadra del mundo? ¿Él también? ¿Qué? Bueno, anda por aquí, ¿no? Anda, vamos a buscarlo Ojo, vamos a grabar ¿Qué es? A ver, voy a dar una planca por el extensor Ya debería funcionar ¿En serio? ¿Cómo vas, Oracle? Es para tanto La verdad es que tenerte con nosotros Se me tranquiliza Vamos a grabar el extensor Ostras, he perdido la voz Ahora Bueno, a esta mesa no podemos hacer nada ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es eso? Robots y un montón, nada más Los llevan al logo de Bispo ¿Están diciendo algo? Tienes que evitar tus solares Si no te gusta puerta Todos los trabajadores No, no, nada más Vamos a grabar dal 115, que me he puesto en la caja. Quiero decir que era el Recruido de la teniendo un robot. Tuve que al objeto que nace. En el actual no hay nada. Si, ¿lloy esa la hella le va a hacer? Jeje, no estoy en la boca, es así que la mona, antes para ir al palacio? ¿Qué estás haciendo mona? Hay que encontrar algo antes. es o ¿Todavía no salen enemigos? ¿La puerta se ha cerrado? ¿Tenemos manera de abrirla? ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? ¿Dónde está? ¡Dolora suelta! Esa es mi hermano y este... Este es el bebé de la chica de la chica de la chica. ¿La chica de la chica de la chica de la chica? Esa es una persona que no puede usar. Hola, soy la chica de la chica de la chica. He ido a mi. Me da miedo. Nuestro jeje. Será que lo llevo a la chica? La chica de la chica de la chica de la chica de la chica. Tienes que ayudar a los dedos. Tienes que ayudar a los dedos. Te voy a apoyar. ¿Qué tienes que pensar? ¿Qué es que significa? alguien que ayuda a los débiles, que ama la adrenalina, no pienso en ello, el que ayuda a los débiles. ¿Han? ¿Han? ¿Qué haces? ¿Puedo decirlo aquí? ¿Qué? ¿Que te voy a dar un beso? ¿Qué haces? jajaja ¿Te pilan todos? A ver, claro, sí, sí, un montón. ¿Era familia de Nokamura? No creo. No creo que es verdad. No creo que es así. Si es así, me parece que me equivocará. Si es así, me parece que me jure la propiedad. No. ¿Es así? ¿Qué es esa mujer de Noamana? La mujer de Noamana es una forma de la vida. ¿Es verdad? ¿Eso es algo que yo he visto? ¿Es verdad? ¿Es una escuela? ¿Estás en este lugar? ¿Estás en el Ayo? ¿Estás en el Ayo? ¿Estás en el Ayo? Estoy en el Ayo, pero estaba en el mundo de la escuela. Hay una foto en el Ayo. ¿Estás en el Ayo y si nos puedes ver con el Ayo, ¿no? ¿Estás en el Ayo? ¿Puedes ver la relación con el Ayo? Las cosas están empezando a ponerles calentitas por internet, la peña no para de darle caña a Komuro Foods. Al parecer han estado usando el secreto de ingredientes exportados de baja calidad. Además han despedido sin motivo a los empleados que se picharon de Komura. Eso se suma a la misteriosa muerte del CEO de una empresa rival, aquí viene esto de repente. Se va a armar una buena, pero no vamos a acabar de entender cómo empezó todo. La gente no se ha estado reclamando, creen que deberíamos festearlo lo antes posible. Un día vamos a ver si en estos restaurantes se sirven cosas verdaderamente peligrosas, pero no era así hace tan solo unos días. Puede que alguien haya dado al chivatazo desde dentro, pues más razón aún para darle por el pelo a Komura. Pero sabemos a ciencia cierta que todavía está devolviendo escuelas, ya que como sea, hay que hacer algo con Morgana. Eso, en fin, ya no lo vemos mañana. Vale, esta noche de jueves no nos va a dejar hacer nada. ¿Quién es bella ladrona? Debería acostarme pronto. Lo investiga mañana. No nos va a dejar hacer nada. ¿Otra vez, Okamura Foods, ¿ha pasado algo? Los han denunciado, parece que es una empresa muy turbia. Recién se ha dado exprimido a los empleados para sacar más beneficios. Si de verdad es tan corrupto, parece ser el objetivo. Es el turno de verdad de reforzarlo. Y a los 16 Has echado un vistazo a la fansite, Okamura está en lo alto de la lista. Buah, el CEO de Big Bang Burger. ¿Y esto por qué? Se dice que trata a los ex empleados como la mierda. No pagan los horas extra y el trabajo es tan duro que un empleado murió. Ya me han aburrido que el que destrozó la entrada de la empresa fue un ex empleado cabreado. Con rumores terribles sobre ellos, parecen que intimidan a la competencia. Pues esto ayer comí ayer. Nunca me planteé cómo podían producir tanta comida tan barata. Pero no les metan cosas raras. Comemos mierda. Directamente. Uy, la cagó a Kami. ¿Quién se usa en el juicio y se pondría en el nombre de bella ladrona? Mostraría que fue Morgana. Uf, a mí me parece raro decirlo, aunque te lo diga otra persona. Además, es mentira eso de que ella puede utilizar personas. En realidad no sabemos si efectivamente es mentira. Pero nunca la hemos visto usar una. No lo mires como lo mires, sigue siendo una novata. No bajéis la guardia. No creo que tengamos que preocuparnos de eso, tronco. No podemos tomarnos la chiste. Recordad que Morgana está con ella. Estoy de acuerdo con Futaba. Van como mínimo a un paso por delante de nosotros. Cierto, una novata no habría podido abrir esa puerta. Es obvio que han averiguado algo que nosotros no sabemos. Tenemos que descubrir la identidad de esa chica enmascarada. Caminarán, Mario. De hecho, ahora. ahí está es live y el camino y el camino el camino es el camino el camino es el camino la eso creo que es ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso va a ser el equipo de Paredes de Akumura? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? ¡Sabes! ¿Para eso? ¿Para que pareció esa luna? ¿Para eso? ¿Para eso? Ya dejemos que dejemos ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Por qué se ha hecho el reto? ¿Por qué se ha hecho el reto? ¿Por qué se ha hecho el reto? No, no... Mi padre está en el negocio, pero... Se ha hecho un gran problema. Es decir... No, 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 no... Pero... ¿Qué es lo que me gusta? ¿Dónde está el reto? ¿Dónde está el reto? Es decir... En el reto, me encontré una pequeña pequeña pequeña. ¿Eso es el reto? ¿Eso es el reto? Cuando me traigo, me quedé en el mundo y me quedé. Me quedé en el reto. No puedo cambiar mi padre. Pero si me quedé en el reto, me quedé en el reto. ¿Eso es el reto? ¿No puedo colaborar? ¿No puedo trabajar? ¿No puedo trabajar? No puedo trabajar. Me quedé en el reto. Si me quedé en el reto. Y, ¡así, no puedo ayudar! me ayudarme a ayudarte en compañeros. ¿De acuerdo? Me quedé. ¿Vale? Me he tuve. Pero... ¿Fuedean el reto? ¿Vale que hubiera? ¿Vale? No, no... Voy a ir a Monachan y dos. ¿Quieres hacer algo con Morgana? Ahí está la cúmula. ¿Qué haces aquí? ¿Everas preguntaste al público? No, nada. ¿Es un equipo de selección? El equipo de selección de selección seleccionó una vez en una escena de selección. ¿Eso es la palabra? Es un peligro a los derechos. No hay esperanza para ganar un sacrificio. Es que no hay nada más para ganar. No me gustan de nadie. ¿Qué pasa si yo? ¿Qué pasa si yo? ¿Quién me da cuenta? ¿No tienes que confiarme? No... ¿Tienes que decirle a eso? Sí. ¿Tienes que decirle? Es un hijo de la presidenta de la vicepresidenta. Hazle un buen gusto y te lo haré. No, 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 no... Otra vez Al móvil Esto es culpa de Okumura Futsu, ¿verdad? ¿Por qué el verdadero fantasma dejando que se vaya? ¿De qué sirve la lista? Acabad con él ya Qué decepción, qué clase de héroes son Así bien, ya la aviso Mirad, he encontrado unos comentarios extraños en la web de Mishima Nos dan las gracias por resolver solicitudes que no hemos completado Probablemente sea solo una broma Pero esos solicitudes sí que se han resuelto Hay más debe estar entrando en momentos Creo que es Morgara Estoy de acuerdo y seguro que va con la bella ladrona Deberías investigar este asunto He pensado en persuadir a Okumura en el instituto Pero me estaba invitando Entonces, ¿cómo vamos a investigarlo? Vigilaremos momentos Es un buen plan Los días para seguir los antes de que sentarme a esperar Un momento clásico, pero es una otra respuesta Sí, creo que es Mejor que buscarlo sin un plan indefinido Ve a hincharme a apretivos en esta excursión No habrá ningún profesor por impedirlo Venga, ¿por qué no acabamos con esto de una vez? Hagámoslo mañana Ahí tampoco puedo hacer nada No hay problema, que no desconectas Estás todo el rato con la misma misión Pero no es esa fiesta No es un poco raro que Okumura sea el más votado de la fansite Quiero decir, habrá miles de empresas más que harán lo mismo Será que le habrán hecho la cruz por todos los relogios que recibe Además de estar empezando a surgir un huevo de rumores raros sobre su empresa Como lo que pasen tantas cosas a sus competidores No verías que te tragas esas gilipolleces Seguro que es coincidencia Ahora, como estáis todos cansados del viaje Pero bueno, que sois jóvenes Hawái no cuenta como viaje en un extranjero Está repleto de turistas japoneses Seguro que pudisteis hablar japones todo el rato En las tiendas salen japones para convencerle de que compre Como si te fuera la vida en ella Y estoy ya muy acostumbrada Así que regateo en inglés ¿Cuáles son los siguientes supuestos orígenes de la frase Cat got your tongue? Uff, ¿ton que qué es? Hostia ¿Esos que no me aullan? No Que como es, ¿no? ¿Veis? Pues más guapo Miren eso El antiguo quinto es lo que cortan la lengua Los mentirosos se le dan a los gatos ¿Te sería mejor que te quedaras callado? Si me has preguntado Hay un montón de dichos sobre gatos Pues si se cree que los gatos sobrevienen a cualquier peligro Por como mal que sea Eso no es todo lo que la gente cree que despertemos el corazón del CEO de Kamura Foods Bueno Bueno He hecho un huevo de cosas turbias Parece que todo el mundo espera que le agajemos los humos Venga, hay que hacerlo Me apunto Claro que sí Dejándose de al lado todo el mundo recuerda el plan de hoy Sí, hemos de establecer vigilancia en momentos ¿Veis que va a aparecer? Tenemos que esperar hasta que lo hagan ¿En serio? No podemos volver a casa hasta que Hagamos las paces con Morgana Duro que va Espero que ya tenga razón Podría haber seguido también a la Okamura Y haber esperado a que se juntara con Morgana ¿Veis que está ahora? ¿Qué pasa? Ya, espérate Jujo 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 ¿Tienes algo? ¡Ryuji! Perdón, no pensé ni siquiera pensé Morgana, ¿verdad? No sé. ¿M-Milas? ¿Puedes decir un nombre? ¡Ryuji! ¡Ryuji también no es su propio espíritu! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡No sé! ¡No sé! No sé, el mundo es un hombre ¡Pues no lo haré! ¡En el interior está la memoria! ¡¿Es así! ¡Nosotros tenéis la familia deistas! ¡Claro que la familia deinos, ¡suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete a mi madre! no deje negatar a la gafa y no puedo aquí y esto la rinz y camata para el dato mostró grande no sé si tenemos que ir a por ella y hablar las cosas Deja que me haga tropezarte como vosotros Pero estamos en el primer piso Nos empezamos a una furgon, me voy a ser un poco arriesgado Conseguirlo a pie Si, te rindes pronto Hay callejones y salidas por todas las plantas Si conseguimos arricamarlo, el mundo nos irá bien Pero no bajará Aquí en el sitio ¿Estás atrapada? ¿Ya que ingenuos? ¿De verdad creéis que me habéis atrapado? ¿Qué valía que pasaría si no se hubiera enrollado? Está de que es Harky, vamos a por él ¿Mona? ¿Quieres escucharnos? Silencio, no tengo de que hablar con vosotros Otra vez A este paso no vamos a acabar nunca Se estampado ¿Qué ha sido de seguridad allí? Vamos a echar un vistazo Ostia Muy imbécil, se ha como chocado Simona, ¿estás bien? Desa escucharlo en morra Otra vez, ¿no? Joder, qué largo esto, ¿no? ¡Aléid bien! ¡¿Qué es esto? ¡Aléid bien! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces a llamar con el equipo? ¿Tiene que estar jugando con el mundo? ¿No es jugando con el mundo? Lo que es que es un buen tema. Tú te lo has hecho conmigo. ¿O no lo puedes hacer? ¡Me he pido! ¡Haru! 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 ¿Puedes salir de la noche? ¿Qué es eso? ¡Omech! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! Ah, yo lo escucho ¿Qué es lo que me gusta a mi amigo? Me he equivocado, ¿verdad? ¿Qué es lo que me gusta a mi amigo? ¿Qué es lo que me gusta a mi amigo? Pero... Me he... Me he dicho que me he dicho que me he dicho No hay que recordar que mi amigo No hay que recordar que mi amigo Que... Me he recordado ¿Está bien? Se trata de mi amor y... Yo soy mona así... ¿No es lo que es? Gente, ¿ustedes realmente... Esas risas... ¡Tagando lo que hice! Este es nada más que se apete de los discos... Pero es que me apete antes, ¿verdad? No me parece que tengas una canción. No te hace falta dar a tu lado. No te hace falta eso... No te hace falta... No te hace falta... No te hace falta... Es Morgana bien No, 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 no. ¿Quién es por ti? Yo estoy haciendo por ti. No, no te olvides. No te olvides. No te olvides. No te olvides, no te olvides. Cuando me encontré en el mundo, cuando me encontré en el país, en mi amor, yo soy el miembro del equipo. Yo te amo. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no tengo miedo a mi hijo, pero, como me dicen, yo no tengo una buena idea. Yo no tengo que darse un amor. ¿No quieres compartirlo? No, no, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! ¿No...! ¿Qué? ¡Mona, ¿cómo quieres volver a la gente? ¿Qué? ¿Qué? Esto es... Antes de volver a recuperar la cuenta de la historia... Pero... ...Morgana... ...me necesito un objetivo. No hay que volver a un enemigo, ni que no hay que ayudar. Es decir... ...me... ...y te vayas, ¡te lo haré! ¿Qué? ¿Qué? sí no sin para que no hay una y vas a la cocina se va a dar a la am y van de que nada ¿Vale? El ocho morgana Bueno, lo vamos a dejar aquí Y continuaremos la historia Vamos He traído a morgana de vuelta Y parece ya que sí Ya tenemos que hacerla Con la bella ladrona Nombre en clave de momento de Haru Ya podemos entrar al palacio De Okamura Espero que lo hayáis pasado bien Gracias por pasaros y nos vemos en el próximo Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video